hola qué tal fabinitos y fabinitas bienvenidos a todos a un vídeo más lamentablemente hoy se llora la pérdida de don francisco despide a un grande en el siguiente vídeo todos los detalles pero antes te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que así te puedas enterar de las mejores noticias del mundo del espectáculo este domingo 22 de octubre se dio a conocer el triste fallecimiento del emblemático animador de televisión chileno enrique maluenda a los 88 años de edad tras escuchar la noticia de su deceso mario kreuzberger conocido popularmente como don francisco acudió hasta el lugar en que se velan los restos de maluenda para despedirlo y darle el pésame a su familia en primer lugar kreuzberger comenzó sincerando que le tocaba despedir a un compañero a quien no solamente lo conozco de la televisión lo conozco personalmente hemos compartido muchas veces estamos en este camino ya sobre las ocho décadas en que bueno uno más más adelante otro más atrás en este teatro de la vida y yo por supuesto quiero darle mi más sentido pésame a la familia por eso vine agregó don francisco además se refirió a la carrera del emblemático animador fallecido indicando que enrique maluenda no solamente trabajó en chile él cuando llegó a chile ya había sido conocido en puerto rico y también posteriormente en el perú donde tuvo una carrera muy destacada finalmente sostuvo que hasta hace muy poco tiempo atrás él seguía en la actividad comunicacional por supuesto que en diferentes lugares como corresponde a nuestra etapa de la vida según el relato de su hijo el animador del festival de la una comenzó a sentirse mal debido a una serie de problemas hepáticos derivados de un trasplante de hace algunos años entonces ya lo había pasado con crisis y eso llevó a unas complicaciones renales pero todo está girando hoy en una descompensación importante que debería estar terminando según los médicos con un paro cardiorrespiratorio que debería ocurrir en cualquier momento así preciso las transmisiones de los juegos panamericanos emitidos por la tvn canal al que perteneció el animador en los 80 fueron interrumpidas momentáneamente para entregar las condolencias a la familia de maluenda la familia de televisión nacional de chile está conmovida por el sensible fallecimiento de enrique maluenda un grande de los comunicadores de américa en nuestro canal nuestras condolencias y nuestro sentimiento de solidaridad para la familia de un compañero eterno así concluyó enrique maluenda es velado en la parroquia nuestra señora de las mercedes los castaños todos serán bienvenidos partió ya un gran chileno destacó sobre el servicio rodrigo hijo del comunicador esperemos que descanse en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo